Porque primero fue el amor, después viene la pasión Dedícasela a aquella persona que amas ¡Vamos a iniciar! Escúchalo el más poderoso El más poderoso En la pasión Dice ¡Curre! ¡Curre! Sonido sabroso Sabroso Que sabe la nueva, famoso Así, así Para los copas de grajales El manuelo El que soy el rata Cumpa de Chari Siempre contigo Alguien te extraña Alguien te quiere En cada mañana Esa noche, vatos locos Llegaron los tamaleros Famoso Los que suelen bien bonitos en medio Y el gabacho Llegó a mis timos poderosos En mi nombre es Chévez Sabroso Y el amor, eso es una pasión Y el baile de grito de la salsa ¡Sí, señor! Y el baile de grito de la salsa Ahí, ahí No llores, no sufras Yo te abrazaré ¡Échale sabor! Y el baile de grito de la salsa Y el baile de grito de la salsa Y el que sentimos ¡Pero que borrega macana y el caco! Y el mojarras Y el bojarras Y el bobi Javier Y el hurraca Para el cura La mano que te apoya de corazón famoso Échale sabor Sabroso Eso fue soy un placer famoso Volverte a ver Llegaron mis aigados Llegaron los gemelos poderosos Para el bus bus el famoso Miramores Para el pico y chico en láser Todo me enamoró contigo Llegaron niños del olvido Sé famoso Dice Llegó la familia Soto La mano de Celaya, Guanajuato Échale sabor Échale sabor Así Toda la mano del seco Puebla El seco se vino en Otebre El famoso gato Sambaña Sandy y el pequeño Cochita Monserrat La mano del corazón famoso Que los saluda la tía Paola Monserrat Escúchalo Tambores El más poderoso El más poderoso Cumbia Cumbia Sabroso Así Dice De esa Nooo Para Miguel Ayer o TV El bocho Baila la bocho, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Vamos a verla Un saludo para Tony Barbal Mi gente de San Aucal, Mancini Ya de corazón contigo Escúchalo Vamos a verla Para los traviertos de Santa Bárbara Al Moloya Ahí Alguien se extraña Grupo y los cumbia con Famoso Sabroso Ese soy yo Agrepino y la muñeca Choco y Tavo Penusa Para Chisgue Siempre contigo Alga Diego el Famoso Para Juanito Poderoso La banda de Tlaxcala Sabroso Es una pasión Es una pasión Sabroso Todo esto que sentimos en el corazón Llegó Michaladas la burra Toda la vida contigo Es porque nos queman Más que la burra Toda la banda tamalera de San Pablito Z Echale sabroso Poco para locos Sabroso Ahí Que chula rola hoy Vamos a hallar el sabor la money El moreno Amor poderoso Ahí De regreso a la barra Damos Sog el Cigui Los chicos nace Y me olvido Hoy Es así como estamos iniciando mis amigos